Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Estamos de regreso arrancando la segunda hora de Fórmula Espectacular. René casados con nosotros justamente para hablar del ya, ya estamos a la vuelta de la esquina, regreso de Salvador Mejía a la televisión con esta producción que lleva por título Corazón Guerrero. René, ustedes han sido amigos de toda la vida, siempre, casi siempre estás en los elencos de Salvador Mejía. Así es, por eso te mencionaba yo al agradecer esta comunicación con tus públicos, con su público, que para mí me pone feliz, me gratifica lo que yo doy en llamar este gran retorno, este gran regreso de mi país, de mi amigo Salvador Mejía, la producción de una telenovela clásica, los clásicos siempre pagan bien. Una telenovela absolutamente romántica y una muy buena telenovela con la calidad de factura que siempre tiene Salvador Mejía. Y ya, pues ya estrenamos la próxima semana cuatro treinta de la tarde por las estrellas. ¿Qué te toca esta vez? ¿Qué te toca? ¿Sacerdote, villano, protagonista, granjero? ¿Qué te toca esta vez? Con esta máscara facial, de este payda que tiene mil años asolando los mares y trescientos noventa y nueve el caribe, pues normalmente son antagonistas, son villanos, representantes de la perfidia y de la demencial maldad. Pero en este caso, interpreto, Flor, amigos, interpreto a un corazón guerrero, un poeta del amor, un guerrero del amor, un oficiante del amor, un profesante de la poesía, un personaje poderosísimo y realmente sensacional. Guau. Oye, René, pero además tiene un poco, un poquito, unos tintes muy suyos, muy de René Cazados, porque también René Cazados es medio poeta, es un cantor del amor también. Oye, hermano, háblame de tú, que ya nos llevamos tan fuerte. Yo sé. Tú sabes que somos compañeros. Lo sé, lo sé, mi querido René, era nada más por respeto, pero tú sabes que se te quiere bien. Gracias, eres muy generoso, igualmente mi reconocimiento siempre de aquí para allá contigo y todos ustedes. Mira. Gracias. Cuando agradezco la oportunidad de dirigirme a su público, es comunicarles que que este bello personaje, ojalá yo tuviera cualidades y que profesara yo virtudes de de los que él tiene. Este es un justiciero. Este es un hombre que es una mezcla peculiar de caballero andante. Me escribieron un personaje maravilloso que hagan de cuenta que viaja en el tiempo. Como dice esta palabra, esta palabra de los sajones, timeless. Recordarás aquella película, Pira, el tiempo que vuelva. Sí, maravillosa. Otro tiempo, ¿no? Y es una mezcla peculiar de aquellos caballeros andantes del medio ego de la edad media, aquellos profesantes del llamado menester de jublaría, que cantaban, sí, y era una oración de amor la que hacían a su amada, que hacían entrega puntual de su vida, sí, por el amor y que con toda dignidad y honor entregaban su vida y en el lance podían desfallecer de amor por por su amada. Y cuya prenda más importante con la cual iban a la guerra y a las batallas, como bien sabe nuestro público, lo sabes tú, era ese pañuelo, sí, como símbolo y signo de amor le entregaba a su amada. Entonces, este animal viaja en los tiempos, siendo una mezcla peculiar, como digo, de este quijotesco héroe que les dije, entre lo que escribió Alonso Quijano, sí, el Quijote y Cyrano de Bergerac. Entonces, un hombre de amor, un hombre que lucha por la libertad, por la justicia, un hombre que lucha por los demás y sobre todo por guardar el bien de su amada, ¿sí? Y además, pues un poeta. Pero en el mundo contemporáneo es Heriberto Marcelino Villalba, ¿sí? Villalba. Y tengo el privilegio de lo que me escribieron cuando tú dices que pudiera tener algo de este animal, que a mí me encanta. De que me escriben, no solamente dichos populares y poesía, sino que con la venia, ¿sí? Y la autorización de Salvador Mejía y de los escritores y los directores, puedo improvisar. Entonces, yo constantemente, en la escena estoy, yo soy un clon sentimental, mi novia es guapa, y llevo en el alma, o llevo el alma en el ojal de la solapa, ¿sí? Y veo a mi amada, ¿no? Y le digo, y tú me preguntas qué es poesía, la manera de de los clásicos, ¿no? Poesía eres tú, mujer, redención en tierra. Y así, ¿no? Me bato en la batalla y le digo, mujer, mujer, fortuna, sol en la piel y en el alma, luna. Y también voy al lindero de la poesía amorosa, rumbo a la poesía erótica, pero me detengo porque es cuatro treinta de la tarde. Exacto. No se puede. Claro, y ahí nada más le digo, ahí nada más le digo, como siempre, amada mía, guapa mía, Guadalupe, el personaje que interpreta Natalia, ¿sí? Le digo, como siempre vas vestida del color de mis deseos, y como mis pensamientos vas, y ahí me detengo, ¿sí? Hola, René, extraordinario. Hola, René. ¿Qué pasa, Rafa? Te estaba yo mandando saludos. Oye, ¿qué bien estás? ¿Qué bien están ustedes? Pásen la receta. No, no, al contrario, es espléndido. Oye, René, yo recuerdo que tú lees mucho, eres uno de los actores más cultos que hay. Hace muchos años con Marta Carrillo tenían un club de lectura que creo que tenían que leer un libro semanal y comentarlo. Tú escribes, tienes alguna historia que hayas desarrollado y te gustaría llevarla a televisión. Gracias, con el gusto de saludarte, de reencontrarte, responsabilidad que me das. Soy un lector agradecido, como dicen los que saben. Y tú y yo, pues, somos dos animales que a lo largo de la vida hemos ido caminando juntos, Rafael, y que sabes qué tipo de animal soy. Sí, un lector agradecido y sabes que durante mucho tiempo he profesado como borgiano. En todo caso, estoy agradecido de los libros, como dice Borges, que se me han dado leer. Sí, nunca he escrito uno, pero sí soy un autor de garabatos continuos. Desde muy chavalito y hasta la fecha, aunque estemos con el imperio y la revolución digital, soy de escritura a mano, y diario escribo, y diario escribo, pero más bien transcribo poesía, o escribo y transcribo ideas fundamentales de ensayistas de la cultura en general, de ensayistas de tratados de historia de las ideas políticas o de la filosofía política o de la teoría política o editorialistas, sí, que están al día y en la coyuntura escribiendo sobre los tópicos y las agendas de la conversación pública, tanto nacional, hemisférica, o lo que digo yo como pirata, y como lo dice Borges, del planeta del agua y de la tierra. Entonces, sí, soy un lector muy agradecido y frenético. Muy bien. Mira, mira, este, me acompañan, me acompañan, mira, me acompañan. Igual, a la manera borgeana, son mis eternos guardianes, sí, que me guardan y me aguardan, Rafa. Muy bien. René nos está mostrando, a todo el público que nos escucha, nos está mostrando justamente sus libros, ¿cierto, Rafa? Un bloque de libros gigantesco. Exacto. ¿Cuál es el libro favorito de todos esos que están ahí, mi querido René? ¿Cuál sería? De los que tengo aquí, ah, qué buena pregunta, me es difícil seleccionar uno porque la mayoría son de profesores con los que he tenido la distinción, el privilegio de tomar clases, desde Enrique Krause hasta Roger Bartrae, todos ellos, pero tengo el clásico de clásicos que es la teoría, la teoría de las formas de gobierno en la historia, del pensamiento político de Norberto Bobbio, y y obviamente que no tengo aquí muchos de los libros favoritos. Ustedes yo creo que también tienen una de sus lecturas que pudieron haber sido de sus primeras lecturas, uno de los que siempre reinciden en mí, que fue el primer libro que yo leía a los siete años, es el conde de Montecristo de Diumá. Guau, pues ahí está, y que el público además lo tome como una recomendación, porque si viene de René Casados me parece que es garantía. René, tenemos minuto y medio prácticamente, pero antes de despedir, me gustaría rapidísimo que le dejaras al público una reflexión después de estos dos años de pandemia que parece que de alguna manera vemos la luz. ¿Qué sería tu reflexión, mi querido René? Mi reflexión es que a la manera de mi personaje Heriberto Marcelino Villalba, este personaje que alterna con los personajes de Natalia Guadalupe, de Ana Martín, de Doña Concepción, y de Alejandra Espinosa Mariluz, y de Diego, interpretado por, en el personaje de Augusto, por Diego Oliveira, es que es un luchador por la libertad, es un luchador por perseverar en la redención de la poesía, y yo creo que leer poesía más mucha y poesía es una forma de redención en tierra. Somos nuevos ciudadanos del planeta del agua y de la tierra, estamos receteados, salimos más fuertes, y hay que ser mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores ciudadanos. Así será. Gracias, hermano. René Casados en Fórmula Espectacular, Corazón Guerrero el próximo lunes. Regresamos. Y Rafa, tú tenías ahí un pendiente que querías platicarnos. Sí, ayer estuve escuchando con mucha atención su, la plática que tuvieron sobre Eleazar Gómez, la falta de cortesía que tuvieron con él de cancelarle con poco tiempo, con pocas horas, un reconocimiento que le iban a dar, más allá de si es culpable o no es culpable, me parece que es una imprudencia de la gente que maneja esto de la Plaza de las Estrellas, y reflexionaba yo, ya lo habíamos dicho aquí, Eleazar Gómez tiene que cambiar en su interior para que la gente le crea. Es que Nala está, ya oyeron que está ladrando aquí. Saludos a Nala, por supuesto, pero sí, yo creo que ahí hay un problema fuerte hacia Eleazar respecto a la percepción que el público pueda tener de su arrepentimiento real. Continúo con la idea para que tú. Sí, adelante, Rafa. Este, el problema de Eleazar Gómez es que hay una percepción muy negativa sobre él, y es lo que tiene que trabajar es hacia una percepción positiva, y lo solamente lo va a lograr si realmente se compromete con cuestiones feministas o de reivindicación, etcétera, pero tiene que cambiar dentro de su cabeza, o sea, tiene que olvidarse de todo lo superficial, de lo accesorio que son los autógrafos y los aplausos en la Plaza de las Estrellas. Realmente tiene que ser un nuevo Eleazar Gómez, porque si no, la gente no le va a creer, y definitivamente va a tener que buscarse otro trabajo. Adelante. Yo ayer decía, yo ayer decía acá en la televisión cuando presentamos el tema, que hay que empezar por no aceptar ese tipo de premios. Si yo soy Eleazar Gómez y sé cuál es mi contexto, es absurdo que yo le acepte a la Plaza de las Estrellas y le dé el sí a que me den un premio, cuando no me merezco ningún premio. Cuando yo sé que son premios, que lo único que buscan es atraer prensa y es atraer público a la plaza, ¿estamos de acuerdo? O sea, el primer error, el primer error lo comete Eleazar Gómez. A mí muchas veces me llaman para premiarme y ¿saben cuántas veces digo que no? Porque yo sé que realmente no están premiando mis logros. Ellos lo que buscan es que haya nombres en los premios y que y de alguna manera vaya gente conocida o gente que sale en la televisión, pero no están pensando en ti, no están pensando en tus logros, están pensando en ellos, en sus premios. Lo mismo en la Plaza de las Estrellas. Ellos buscaron a Eleazar porque querían llevar prensa y querían atraer público y Eleazar debe tener la cordura para decir yo no yo no estoy para recibir ningún premio y no tuvo perdón, pero no tiene esa cordura porque como dice Rafael, no ha cambiado, Eleazar Gómez no ha cambiado el chip de hacia dónde debe ir su carrera. Él cree que irá recibir un premio en lo correcto y perdón, en este momento de su carrera no es lo correcto. ¿Qué ha hecho Eleazar Gómez artísticamente para recibir un premio? Díganos. Ahorita no. Nada. Hoy estoy leyendo en la mañana toda la labor que David Yankee ha realizado en cuestiones ecológicas en su país allá en Puerto Rico y la manera como grandes cadenas como Sam's, como Walmart, lo han apoyado para regenerar sitios. O sea, realmente es un tipo comprometido más allá de su popularidad. También leía una nota muy interesante, la verdad muy internecedora sobre Sofía Girao, que es la primera modelo con síndrome de Down, que desfiló en la presentación de los nuevos modelos de Victoria Secret y después la llevaron a Fashion Week en Los Ángeles y ha sido un suceso porque es una muchacha bonita, pero más allá de todo eso, es el reconocimiento a la igualdad, al derecho que tiene todas las personas de poder realizar la actividad que quieran. Eso es realmente un compromiso verdadero y yo creo que es ahí donde Eleazar Gómez tiene que transformar su vida, hacerse una cirugía de caballo, cambiar todo lo que trae adentro y replantear su carrera desde abajo de cero, porque si no, no va a poder volver a tomar la carrera artística, Flor. A ver, compañeros, yo creo que de repente se les olvida que ella pagó un proceso, que ella estuvo en la cárcel, pero él pagó una multa. No es suficiente. Entonces, Gloria Trevi no debería de seguir cantando, perdonen ustedes. Es que es diferente. Vamos a ser jueces. No, bueno, sí, porque aquí se habla de un asesinato y aquí se habla de una golpiza, no, aquí se habla de un trato de blancas y aquí se habla de un hombre que se viola en una mujer. Pero son trascendidos. Y que fue encarcelado. Tú te estás basando en trascendidos. No trascendidos. Tú no tienes en la mano las pruebas que puedan comprobar las cosas. Tú te basas en los trascendidos. A ver, jefe, perdóname, pero existen los testimonios de mujeres que han dicho. Oye, Dado. Le puedo decir a Carla de la Cuesta. Es que. Vamos a empezar. Vamos a empezar por no mezclar las cosas porque. No, pero es que ya se están mezclando. Te digo, no, las mezclaste tú. Tú eres el que me piste. A este chico, al reguetonero y a la modelo con Eleazar. Por eso, pero. A ver. A México, o sea. Gloria Trevi. Gloria Trevi ya fue juzgada. Gabriel. Eleazar también ya fue juzgado. Por eso. Y estuvo muchos años en la cárcel. Y Gloria Trevi. Espérame. Si quieres poner tu ejemplo, te la compro. Pero no entres en esa edad. Gloria Trevi estuvo muchos años en la cárcel. Ya fue juzgada. Fue declarada inocente. Si se te olvida. Gloria Trevi. Eleazar Gómez no fue declarada inocente. Gloria Trevi fue declarada inocente. Pero aún así, ella salió de la cárcel más o menos hace dieciséis o diecisiete años, que es la edad que tienen nuestros hijos. Florecita y su hijo. Septiembre del dos mil cuatro. Ajá. Más o menos. Permíteme que a ti, todavía más termino la idea. Gloria Trevi no fue exitosa al momento en que salió de la cárcel. No. Métete a los libros. Métete al contexto. A Gloria Trevi le costó varios años poder recuperar su carrera. No fue inmediato, Gabriel. Gloria Trevi me hablaba a mí por teléfono porque nadie le daba una oportunidad, porque nadie le abría la puerta y le costó varios años volver a llenar conciertos y volver a reconstruir su carrera. Porque es un proceso. No son, no son comparables porque aún y con toda, creyendo que Gloria fuera culpable, que no lo es porque fue declarada inocente, pero bueno, digamos que lo es. Le costó muchos años. Eleazar acaba de salir de la cárcel y ya por eso lo tienen que premiar. Disculpame, pero no tiene nada que premiarle, Gabriel. Aquí hay algo. No estamos defendiendo, Gabo, no estamos defendiendo ni a Eleazar Gómez. Ni a Gloria Trevi, ni los estamos condenando. Estamos, yo estoy hablando de una percepción pública. Lo que la gente está pensando y lo que yo abordé es el camino que tendría que seguir Eleazar Gómez para cambiar esa percepción. Yo claramente dije que la percepción que tiene es muy negativa y tiene que convertirla en positiva, de victimario a víctima, vamos a entrecomillarlo, porque eso creo que no va a poder ser nunca, pero sí tiene que cambiar la percepción y hay caminos. Y yo creo que Eleazar Gómez, si sigue pensando que las conferencias de prensa, que los micrófonos, que el trofeíto de plástico van a ayudar a cambiar la percepción de la gente, no lo va a conseguir. Adelante. Sí, tiene que hacerlo de forma orgánica. Si quiere ser premiado, que trabaje en una muy buena película. Si quiere relacionarse con causas que tengan que ver con fundaciones o derechos de la mujer, que realmente lo trabaje. Y el tiempo al tiempo. Eso dice María, incongruente. No, no necesariamente. No, es que si es como, por ejemplo, un ejemplo. Yo violo a un menor. Ok, me meten a la cárcel y empiezo a trabajar en apoyo, apoyar a fundaciones que rescatan anillos de abusos sexuales. Se me hace incongruente. Eleazar lleva años atrás, y ya se los he platicado, porque yo he estado involucrado en causas sociales que muchos saben y otros no saben. Apoyo a una fundación de mujeres con cáncer. Él va a los eventos, él conduce las galas, él vende los boletos, él compra los boletos. Eleazar ha tenido un problema muy grande, que son las adicciones. Eleazar es una persona que evidentemente cuando tomaba, era mala copa. Yo alguna vez lo platiqué. ¿Pues estás dando la respuesta? Si era un amigo. Sí, pero escúchenme, también es una persona que ha buscado ayuda, una persona que ha estado internado, una persona que ha querido superarse, y eso no se cuenta, y es muy fácil decir, es que no merece el reconocimiento. Gabriel, es que tú estás dando la respuesta. Tú estás dando la respuesta, y estás diciendo lo mismo que nosotros. O sea, no tiene caso ni siquiera debatir. Lo que estamos diciendo es que él tiene que hacer un cambio muy profundo en su interior. O sea, que tú hayas ayudado a cualquiera de los que estamos aquí, y que nadie lo sepa, es otro tema. O sea, no, eso no tiene nada que ver. No estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de Eleazar. Yo no estoy hablando de él. Y yo creo que él tiene que cambiar profundamente. Joel, tu opinión. Me parece que el cambio de Eleazar debe ser desde adentro, pero me salta mucho que de pronto las declaraciones de su entorno más cercano, las pocas declaraciones que ha habido de su entorno más cercano, de alguna manera le den la razón a él, y hayan señalado que su tiempo en prisión fue injusto, ¿no? Hablo de las declaraciones de la propia madre de Eleazar, que es natural, que apoya a su hijo, por supuesto. Hablo de las declaraciones de la doña Rosalba Ortiz, que comentaba que que en términos reales de justicia corresponde, el encierro correspondería a quince días. Yo creo que todo eso, todo ese entorno, también es parte de ese cambio que Eleazar debe tener, ¿no? Y a mí no me parece incongruente que de pronto Eleazar se ve involucrado en causas que apoyen a mujeres o a víctimas de maltrato, pero sí tiene que ser muy orgánico, tiene que ser poco a poco, porque si de pronto lo hemos metido de lleno en alguna causa, por supuesto que nos va a asaltar, porque de alguna manera creo que al público no le vamos a creer del todo, ¿no? Vamos a decirle, oye, pero si tú golpeaste, maltrataste a una mujer, ¿cómo de pronto ahora te vienes a meter en este tema? Tiene que ser así, de manera muy cuidadosa, y ayer lo comentaba, es un proceso que desafortunadamente me parece, si lo hace bien, le va a tomar varios años. Y los que tenemos amigos, por ejemplo, que tienen este problema de las adicciones muy desarrollado, sabemos que las drogas y el alcohol te generan cosas muy locas en la cabeza y te hacen sacar una personalidad agresiva y violenta, eso era lo que tenía Eleazar, Eleazar es una persona que estuvo enferma de eso y ahorita está trabajando en eso, y que pocos saben, pero va neuróticos anónimos, va alcohólicos anónimos, va justamente, y se me hace feo que lo juzguemos, y lo juzguemos, y queramos que él apoya. Es que no lo estamos juzgando, es que no lo estamos juzgando, al contrario, yo estoy respaldando. El decir que vamos a un premio, ¿saben qué? Me permiten un momentito, vamos a ir a una pausa comercial, no, Gabriel, no es juzgar, vamos a una pausa comercial y seguimos con el tema, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso, muy candente está nuestro corte comercial discutiendo, ojalá que el público nos escriba y pueda participar con nosotros de esta discusión. Yo no tengo nada en contra de Leazar Gómez. Me parece que nadie en este programa tiene algo en contra de Leazar Gómez. El punto es tener la cordura, Rafael, Joel, Gabriel, de reconocer cuando vas a dar un buen paso o cuando no lo vas a dar. Si te hablan para ofrecerte un premio y sabes que no has hecho nada para merecerlo, el primer error viene de Leazar Gómez. Es decir, no voy a aceptar un premio que no, que no me merezco y no me lo merezco no porque él sea malo, porque sea poco talentoso, simplemente no se lo merece porque de de un tiempo acá no ha hecho nada como para aplaudirle. Él golpeó a una mujer, Gabriel, y estuvo en la cárcel. Claro. Y de hecho, los próximos tres años, desde su salida de la cárcel, él tiene que trabajar un proceso de rehabilitación que le ha pedido la autoridad. Y en ese proceso de rehabilitación y en ese acercarse, es más, la autoridad me pide que se acerque a temas de mujeres, que los promueva públicamente a través de sus redes sociales, que haga público el trabajo que que hace en favor de las mujeres durante todo este tiempo para que justamente la percepción cambie y para que él, que es lo más importante, para que él cambie. Por eso se está rehabilitando. Entonces es totalmente normal que en el que en la plaza se hayan dado cuenta de que era un error y que había mucha gente que estaba en desacuerdo. Y lo que dice Rafael es si el azar realmente quiere cambiar el sabor del caldo, porque ahorita el caldo está amargo por lo que le sucedió, tiene que acercarse a otro tipo de actividades y a otro tipo de causa para su bien. En lugar de estar pensando que fue injusto que estuviera en la cárcel, en lugar de estar pensando que pasó mucho tiempo y que no se lo merecía, en lugar de estar pensando que todos lo señalan y que todos lo juzgan, lo importante es reconocer en qué se equivocó y cómo va a trabajar para que la gente comience a verlo de otra manera. Correcto. Compañeros. Ya, nadie más quiere hablar. Ya Gabo está haciendo de rinche y ya no quiere hablar. Entonces vamos a cambiar de tema. Ya lo defendí mucho. Vamos a cambiar de tema entonces, pero ese es el punto. Me parece que deberías de cerrar también, porque es por el público, no por mí. Yo apoyo a que los hombres que son agresivos sean juzgados. Obviamente no tolero la violencia hacia las mujeres. Creo que soy un hombre que siempre ha defendido en todas las historias de mi vida a las mujeres en esa parte, pero tampoco se me hace padre cuando una persona como Eleazar, que no saben cómo está pasando este momento de su vida, no saben cómo la está librando en sus batallas y es muy fácil decir, no, pues hay que lincharlo, no le den el premio. No, ese esto es un golpeador. Cuando perdón, si vamos a Plaza Galería, si revisamos el piso, no solo hay golpeadores, hay violadores, hay abusadores y ahí están sus marcos. Entonces, si la plaza quiere limpiar la imagen, empiece por quitar esas estrellitas falsas. Gabo, coincidimos totalmente con tu punto de vista. Ese era el punto, darle un consejo positivo a Eleazar Gómez. Esa era toda la idea de la nota. De ninguna manera lo estamos atarizando. Digo, me parece una desgracia que un hombre no pueda encontrar trabajo y lo que decíamos es tiene que hacer todo un proceso para cambiar eso. Adelante, Flo. Sí, y el proceso de linchamiento no viene del programa. Yo creo que yo soy una persona, al menos, Joel, Gabriel, Rafael, que a la gente hay que hablarle con la verdad, ¿no? O sea, por más que por más que te caiga bien y por más que quieras hacerlo sentir bien, cuando alguien le hablas con la verdad y tiene un proceso de choque, comienza realmente a crecer. Él no ha pisado fondo. Y él no ha pisado fondo por lo por las actividades públicas que ha hecho desde que salió de la cárcel, no ha pisado fondo. Él, él cree que saliendo y saliendo y saliendo a este tipo de eventos, la verdad, chafas, eventos chafas, va a cambiar la percepción. Desde mi punto de vista, no va a ser así. Yo creo que él tiene que hacer movimientos mucho más inteligentes en su carrera y su familia apoyarlo también, Joel. Sí, mira, si yo fuera él probablemente buscaría alguna asociación pro mujeres en defensa de la mujer, pero y me acercaría, ¿no? Pero insisto, tiene que ser algo que de verdad él quiera y no, que no esté pensando en mejorar su imagen, que no esté pensando en levantar su carrera, no. Me parece que ahorita él debe pensar realmente en cambiar, en hacer un acto de conciencia, un examen de lo que puede mejorar en su vida, porque siempre podemos mejorarla. Todos. Cuando él llegue a ese punto, en automático, todo lo demás, incluyendo el mejoramiento de su imagen y de su carrera, se va a dar como una cuestión orgánica. Mientras tanto, me parece que sí la tiene bien, bien complicada. Y otro que la va a tener complicada también es Pablo Lai, cuando ya se resuelva su proceso y lleva mucho más tiempo que el azar. ¿Por qué? Porque la vida es así, la vida es percepciones y uno tiene que aprender a trabajar en esas percepciones. Lo voy a poner antes de cambiar de tema en otro ejemplo, ¿no? Típico que ves a la amiga que te dice, ay, estoy haciendo dieta, estoy bajando de pedo, pero tú la ves igual, ¿no? La ves igual en su talla 11 o en su talla 13, pero ella jura que está haciendo dieta, que le está echando ganas, que va al nutriólogo, que no sé qué, pero tú la ves igual. ¿Por qué? Porque realmente el cambio no es interno, ¿no? O sea, el cambio es externo, de la boca para afuera. Pero, por ejemplo, a base de esos cambios no sirven para nada. Yo no veo a un eleazar sensible, no veo a un eleazar así, lo veo como superficial en todo lo que ha hecho Pablo. Tristemente. Igual y tú que lo conoces más, tendrás más información. Yo te hablo de lo que es el general. Yo solamente a la que conozco es a su hermana y a su mamá, con él sí me llevo y todo, y coincidimos en fiestas, y alguna vez me rescató de alguna situación bastante incómoda, y creo que por eso igual, este, apoyo en esta parte, en la lucha de salir adelante, pero, pero pues, mira, yo creo que el tiempo nos dará la razón, y ojalá que ahorita que esté en estos cursos que dije, y que está buscando ayuda y tratando de salir adelante, pues que, que lo haga, porque a veces esto, pues, ahora sí, caras vemos, redes sociales vemos, y historias muy internas no conocemos. Pues sí, pero bueno, ojalá, ojalá que llegue, que ese punto termine en un buen final para él, y para todos, pero bueno, vamos a otra cosa, compañeros, Gabo, ¿tienes algo más por ahí? Sí, oye, pues fíjate que estuve checando todos los datos, les platicaba que mañana va a ser la conferencia de Grupo Firme, hay un gran poder de convocatoria de medios, pues porque es el grupo del momento, ¿no? Exactamente, me parece que Grupo Firme me va a reventar su, su, su presentación, este, y me estaban contando que, que bueno, pues, los boletos se agotaron, pero que están ahorita, no, 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 la reventa, carisísimos, o sea, tipo Bad Bunny, casi, casi, ¿no? O sea, de doce, catorce, mil pesos, entonces, sí, sí hay gente que está muy, pues, con ganas de, sí, pero ya es el próximo sábado, la verdad es que. Bueno, son tres presentaciones, ¿verdad, Gabo? Son tres shows. Sí, 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 y, y pues ya veremos cómo, cómo les va, pero de que va a estar intención, va a estar intenso, 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 porque empiezan desde el jueves, jueves veinticuatro, viernes y sábado, o sea, son tres presentaciones, este, y regresa. Estamos hablando de ciento veinte mil personas, al menos, en eso, durante esos tres días, Gabo. Imagínate, y viene mucha gente de afuera, de provincia, de, de diferentes partes del, del país, porque en el centro de la ciudad de su primer concierto, este grupo que se hizo muy famoso en los Estados Unidos, pero, pues, ya veremos cómo, 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 cómo les va, ¿no? Pero por lo pronto, sí, están, están, eh, muy emocionados, y esta tarde llegan aquí a la Ciudad de México, para ya mañana estar súper concentrado. Oye, Gabo, ¿y sabes si se les va a poder preguntar, eh, lo que quiera, o ya sabes, van a ser de estas conferencias ya, eh, un poco armadas, con las preguntas medio programadas, y todo esto, muy controlado. Pues no sé por qué no trabajó en Ocesa, entonces, este, ya ves que de repente, Ocesa, es muy abierto para las preguntas, de repente son las disqueras las que te limitan, pero yo creo que va a ser como lo está organizando Ocesa, yo creo que van a ser abiertas. Su, su equipo es un poco payasón, pero no es, no te limita con la, con la prensa, ¿eh? Ahora que es un buen punto. La radio, como que no, o sea, si hay una línea de pregunten lo que puedan, pocas palabras, pero pregunten lo que, lo que quieran. Ya, y también le respondemos lo que, lo que queramos, ¿no? Dicen ellos, seguramente. Exactamente, exactamente. Pero pues ya, ya veremos cómo les va. Pues va a ser el fenómeno del fin de semana, definitivamente. Claro. ¿Qué más viene? ¿Qué más hay, Juelito? Tu tía Laura Bozo ya lo anunció en sus redes sociales, como ayer lo dijimos, que si se va a Telemundo, ya lo publicó, ya muy contenta, subiendo sus historias, y hay muchos comentarios de esta, de esta información. Ayer se estrenó Resistiré, Resistiré, el reality de MTV, donde vimos a varios, varios que han participado en otros realities, debutar en este programa de Resistencia, que fueron veintiún días. Julio Camejo me está platicando justamente que fue una super experiencia para él, pero que aparte dice que MTV paga muy bien, y que ahora que terminó este reality, pues a él le salió otro reality ligado, entonces ahorita es el hombre reality, porque no, salía de uno y entraba al otro, vi muchos comentarios en redes sociales, Bruenda Zambrano, Guiti Carrera, estuvo ahí también Mifer Lozada, Osiris, estuvo el hijo de Ilse, la de Flans, algunos este, ex participantes de Acapulco Show, Robin Mora. No, pues el en caso, ¿eh? Sí, es que fueron chavos muy mediáticos. Ah, el, la, la, esa fue la idea. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Oigan, y estoy checando que, pues, hay muchas personas, eh, un poco consternadas por todo, los, la, muchos critican el estreno de este programa de MTV que les platicé, yo no sé si ustedes lo vieron, resistiré, pero les cuento que es como muy survivor, muy supervivencia extrema, acuérdense que el primer, la primera edición la hicieron de la mano con Azteca, eh, como que no les gustó la conducción de Faisi, porque Faisi es como todo alegre y todo arriba, y sí, es como si escucharas XFM todos los días, ¿no? Con la pila arriba, y de repente este formato que hace dos años Facundo lo condujo junto con una chica chilena, era Facundo sí, pero Facundo más abajo, entonces como que mucha gente en redes sociales criticaron el estilo de Faisi porque creían que estaba en, me caigo de risa, con la pila arriba, cuando creo que ese tipo de, 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 de situaciones de tal, tienes que ser un buen cronista, tienes que narrar bien los, los, los retos, ¿no? Que son físicos, y, eh, pues como que no, como que no les gustó al, la gran mayoría del público que vio este, este programa, pero, pues ya veremos cómo, cómo fluye este reality show que va a estar de martes a viernes, si no mal recuerdo, por la señal de MTV, y duró la grabación veintiún días, o sea, ese fue el reto, veintiún días, lo grabaron en Colombia, y pues ahorita como MTV está haciendo cosas con Colombia, pues, eh, creo que les está yendo bien en esta nueva sociedad, que a todos los élites los están grabando en mi bello Colombia. Sí, es mi información, compañeros. Bueno, pues, si Colombia se ha vuelto un gran escenario para las productoras mundiales en cuestión de realities, igual que República Dominicana, ¿no? Sí, es lo que dicen, que, que los costos se, eh, se hacen un poquito, eh, pues más, más pequeños, lo cual la producción, por supuesto, que, que lo agradece, ¿no? Porque es lo que están buscando ahorita todos, ahorrar, ahorrar costos, y, eh, pues, bueno, vamos a estar pendientes, la verdad es que tengo que decirte lo, Gabo, ni por error, le cambio a MTV, tengo que decirlo, entonces, no soy el mejor, eh, hablándote de su programación, pero, eh, sé que este reality también está en plataformas, ¿verdad? Pues fíjate que yo ayer lo quise buscar en la, la, la plataforma de Paramount y no lo vi. ¿No lo han subido? Mira. No sé, por lo menos no lo he visto que anuncien ellos Paramount, Acapulco Short y, y la venganza, sí. Ok, bueno, es un punto ahí. Bueno, trataremos de estar pendientes entonces, eh, y hablando de series, creo que Rafa tiene justamente también, eh, una recomendación, o al menos un comentario, Rafa. Bueno, creo que no está, pero ahorita le seguimos. Hace, querido. Ahí está, ahí está. Tenía cerrado el micrófono por nada. Adelante, por favor. Si les comentaba que hace dos días estrenó en HBO una nueva serie que se desarrolla en la colonia condesa, se titula de hecho Amsterdam, que, que después es la avenida principal de esa colonia, y este, y relata la vida de, pues de, de treintañeros, la protagoniza la hija de Nailea Norbin, que se llama Nailea González Norbin, y trata toda esta situación de las parejas jóvenes que se van a vivir a la condesa, que es muy atractiva, es un barrio encantador, y, y cómo van desarrollando su vida hacia la adultez, cómo controlan toda la cuestión de sus finanzas, que comúnmente se vuelven esclavos de deudas, muchos de ellos, sus problemas de pareja, y también presenta el momento en el que se pelean, ¿no? Y tienen que decidir a ver quién se queda con el perro que adoptaron, callejero, porque, pues, ya no van a vivir juntos, ¿no? Y es, es todo este tipo de problemática, les decía yo que, pues, estos protagonistas bien podrían ser mis nietos, pero la voy a ver porque me parece muy interesante, ¿no? Quiero ver cómo está desarrollado este melodrama, que finalmente es una producción que tiene que ver con México, y es esta gran cantidad de nuevas propuestas de contenidos que tenemos, y que la verdad no nos alcanza el tiempo para ver, Joel y la voz. Oigan, yo la verdad no he visto esa serie, pero les quiero compartir que estoy checando ahorita un video que acaba de subir Paola Núñez a su cuenta de Instagram con varios actores que están haciendo una protesta por el Tren Maya. Por lo que escucho, son personas que obviamente cuidan mucho la ecología y consideran que el proyecto está matando zonas completamente privilegiadas y bendecidas por la naturaleza, y que lo único que está haciendo es matando cenotes, cientos de árboles y animales. Entonces, pues creo que esto va a dar mucho de qué hablar. Son artistas que están en Estados Unidos, Gabo, está Derbez, está Kate del Castillo, está la propia Paola Núñez, desde luego Aislín Derbez, que es la hija de Eugenio, está Omar Chaparro, está Bárbara Mori, está Rubén Albarrán de Café Tacuba, Natalia Lafourcade, Saúl Hernández, Ana Claudia Talancón, entre otros, y es hashtag Selva del Tren. Bueno, porque sí están devastando, primero hicieron un trazo y dijeron que siempre no, porque pues no les alcanzaba el presupuesto y muchos se opusieron, y tuvieron que hacer otro trazo y están devastando más árboles, y bueno, pues esto afecta a una de las situaciones, de los sitios turísticos más bellos que tenemos en el país y en el mundo, ¿no? Donde hay cenotes, donde hay cuevas, hay mucha, hay selva, y entonces es lo que están contestando, Gabo. Pues es que la gente que cuida, que cuida estas zonas privilegiadas, obviamente se enoja, ¿no? Pero también yo visto muchas personas que están teniendo trabajo gracias al Tren Maya, y lo digo porque soy del sureste, ¿no? Digo, en algunas cosas no puedo coincidir con el occidente, pero es como si nos quejáramos porque en la ciudad de México se construyen edificios, no en algún lugar donde hay un árbol, digo, al final del día, pues la naturaleza igual, la tierra hay que cuidarla, pero también el humano tiene derecho a crecer. El problema es que no hubo estudios de impacto urbano, sino que se hicieron a la mexicana de ahí, vámonos y a ver qué pasa, y digo, es gravísimo que hayan hecho, que hayan derribado árboles, digo, no sé si han visto ustedes cómo colocaron ya este pilotes muy grandes para hacer puentes, y finalmente los van a tener que quitar porque esos no van a ser ya, sino que el trazo va a ser por otro lado, es una falta de planeación aterradora. Terrible. El presupuesto se ha disparado, digo, una cosa es que tú, ustedes, nosotros digamos que va a costar tanto, y que de pronto casi se duplique el costo, ¿no? Por la falta de planeación, y bueno, el movimiento es de artistas que yo de alguna manera no los veo identificados con un movimiento político, sino con la naturaleza misma, ¿no? ¿Qué país le vamos a, qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, Gau y Joel? Sí, pues en eso tienen mucha razón, creo que por eso, no sé si han visto a este niño Islas, Arturo Islas, ahí en de sus redes sociales, todo lo que sube de verdad que es increíble ver cómo hay personas que realmente sí se preocupan por los animalitos, por la selva, ¿no? Y hay personas que, pues al final del día, les interesa más el dinero, la infraestructura, y acabar con lugares muy bellos, pero yo creo que esta campaña va a dar mucho de qué hablar, por lo pronto se están atreviendo en redes sociales, y ya sería cuestión de cuando los veamos, les preguntemos pues cómo va este proyecto, que yo creo que cada día son más famosos, que se están involucrando en que no se haga este proyecto. Pues se va a hacer y seguramente tendrá algún beneficio. Sergio Sarmiento ha escrito reiteradamente en el Reforma que este tipo de trenes nunca resultan rentables, ¿no? Y se tienen que financiar, de hecho el aeropuerto que él se abrió, se va a tener que financiar durante muchos años, ¿por qué no va a ser rentable? Entonces digo, no sé en qué vaya a parar esto, ojalá los encargados del Tren Maya escuchen a estos artistas y puedan mejorar un poco las condiciones, porque sí me parece una situación muy lamentable, ¿no? De hecho ahí estaba el Reforma Pública que ya hay un problema de déficit que ya no alcanza el dinero, porque no ha habido suficiente recaudación y este de impuestos, porque pues ya no hay inversión, entonces este ojalá todo esto se pueda resolver, creo que tenemos que apoyar al gobierno y ojalá el gobierno escuche estos artistas, Gau y Joel. Sí, yo tengo mis dudas, si se han escuchado, tengo muchas, no creo, la verdad que se han escuchado, las voces al final, sí, es cierto, van sumando, pero la verdad es que no creo que hay algún gran cambio a partir de estas manifestaciones, ojalá que así fuera, ojalá, en fin, casi llegamos al final del programa, mi Gabo. Pues ya son las doce, perdón, una cincuenta y cuatro, yo doce cincuenta y cuatro, trece cincuenta y cuatro, trece cincuenta y cuatro, justamente. Otra cuestión interesante es que Lemo Films, la compañía de los hermanos Robsar, anunció con Televisa que va a producirles cuatro, cuatro series, dos van a ser tipo reality, este, y otras dos van a ser melodramas, ¿no? Una una se va a llamar La loca de los perros, que es un reality para los amantes de los perros, con una. Para mí. Con una conductora que tiene su vida glamorosa y rescata perritos y todo esto, y empiezan a grabar precisamente mañana, van a hacer una película de terror para toda la familia, este, de un niño de once años que le gusta la literatura de terror, y este, y se imagina que su maestra se come a los niños, entonces, es una cuestión para familias, ¿no? Y los dos, este, que, los otros dos que van a ser, son series originales, que apenas se están desarrollando, que son melodramas, este, una es sobre abogados de divorcio, este, que, pues, defienden a otras personas, pero entre ellos se llevan de la patada, ¿no? Y otra tiene que ver. ¿Qué, qué eso no se llamaba por amar sin ley, Rafa? Pues lo que es. ¿Qué no ya la hizo el Güero Castro? No hay, no hay, este, nada nuevo bajo el sol. Claro. No, y el Güero Castro se pirateó la idea de la novela colombiana. Claro. Y a su vez también se la piratearon en Colombia, pero bueno. Se acabó el programa, Juelito, así que deja de reírte, gracias, público, gracias, Inge, gracias, Rafa, gracias, Juel. Buenas tardes a todos, un abrazo para todos. Mañana nos escuchamos por Fórmula Espectacular. Buen martes. Que tengan buena tarde, con serenidad y con paz. Los quiero mucho. Por favor. Chao, bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.